Faltaba una cosa nada más El doble de samba ¿Cómo le va? Mi pasión sos vos ¿Cómo se decía? Momento, momento ¿Cómo se decía la tinealización? La tinealización ¿Dónde sale? No, de nada Gracias Bueno, sigamos Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te voy a regalar ¿Se enamoró? ¿Se enamoró? Si tú me quieres amar ¿De quién? ¿De quién? ¡Te vengo para mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!